Todo el mundo cree que la belleza es algo que sucede así, sin ningún esfuerzo. Pregúntenles a estas niñas si es así. Y puedo asegurarles que si estas mujeres son hermosas es porque han luchado muy duro para hacerlo. Y eso las convierte a todas en unas reinas. Chicas, bienvenidas a La Encantada. Nosotros vamos a hacer su único contacto con el mundo exterior. Aquí ustedes no nos sirven ni marranas ni esqueléticas. Dale solamente lo necesario para seguir funcionando. Es el consentimiento para que empieces el tratamiento hoy mismo. ¿Qué tratamiento? Son detalles, son cositas que hay que poner, cositas que hay que sacar. No existe la mujer perfecta. Por eso la tengo que inventar. Nosotros la vamos a patrocinar. Yo calculo unos seis millones de pesos. Sí, está bien plana, ¿no? Hace años que no teníamos una especie de melancía. No, nunca la tomamos. Sé lo que pasa en ese lugar. Yo también estoy bien. Porque ya se dieron cuenta que todo el tiempo están siendo observadas. Si no puedo con dos niñitas, tendrían que quitarme el cargo. Aquí vinimos a jugar. Todas buscando una corona. ¿De verdad piensas que los concursos deberías hacerlo para algo? Hay vidas de por medio. ¡Gracias! 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 México, espera a ver el paraíso. Vamos a mostrarle el infierno que es esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!